Shock presenta su nueva experiencia multiplataforma. Esta experiencia le ofrece a sus usuarios, seguidores y lectores la posibilidad de interactuar con la marca de distintas maneras, en diferentes momentos y a través de diversas expresiones. Shock nació en 1995 como una revista impresa y muy pronto se convirtió en el medio líder y referente de música entre su público objetivo. No solo pone ahora a andar su portal con todos los juguetes, sino que presenta una poderosa herramienta musical para los artistas y los usuarios de la comunidad. Pero eso no es todo. Shock ahora estará también en versiones tablet y mobile. Y a partir del 2014, la revista impresa se convertirá en ejemplares colección. El público seguidor de la marca, conectado permanentemente con la música, la moda, las nuevas tendencias, el arte y la cultura joven, seguirá interactuando con ella de forma presencial en eventos de la magnitud que ya hoy conocemos como Premios Shock, ShockFest y Shock Presenta. Así es, señores, se nos creció el enano. Shock.co se convierte en un sitio en Internet como no existe otro hoy en Colombia ni en la región. En un portal de contenidos que trae consigo una herramienta que reunirá a lo mejor de la música nacional en todos sus géneros y a una gigantesca comunidad interesada en consumirla y compartirla. En Shock.co nuestros usuarios encontrarán contenido en noticias, cultura, eventos y especiales, y podrán hacer uso de esta poderosa herramienta llamada Mi Música. El nuevo portal de Shock le permite tanto a los usuarios como a los artistas crear su perfil, sus playlists, seguir a otros e interactuar con la comunidad. Los artistas que sean parte de ella podrán subir su música y sus videos, crear sus propios eventos y viralizar su actividad a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus, entre otros. ¿Cómo no registrarse y ser parte de la comunidad musical más grande de Colombia y la región? ¿Cómo no? Usuarios, artistas, sin empujarse, pasen todos a loguearse. Shock.co también es una experiencia que nuestros usuarios y seguidores pueden tener en vivo y en directo. La música es nuestra bandera y la promoción de nuestros artistas nuestra consigna. Por eso, hacemos un gran festival musical que se va de gira por todo el país buscando los nuevos talentos en todos sus géneros. El Shock Fest. Avalamos a los buenos artistas y les damos el empujoncito que necesitan en sus lanzamientos con nuestros Shock Presenta y el lanzamiento de sus discos de forma física o digital a través de Shock Series. Y somos los responsables de organizar la fiesta más grande de la música que se hace en Colombia. Los premios Shock. Shock prepara también su primera edición en iPad y otras tabletas. Además de sus ediciones impresas de colección, las cuales circularán un par de veces al año con muchas más páginas del mejor contenido. Tapadura, tintas, troquelados, repujados y otros acabados especiales para hacerla toda una edición de lujo. La industria editorial está dando un giro para el que muy pocos están preparados. Shock se convierte en multiplataforma y da el paso definitivo que nuestra audiencia ha estado esperando.